¡Adiós! No quiero cantarle a la luna, aunque su brillarme con placer Yo quiero cantarle a mi madre como ella, ninguno calma mis pesares Es muy cariñosa y constante, y llena de un afán eterno Y con el amor más tierno de las buena madre, por mí a cada instante Buena madre, me brindaste cariño, desde que era muy niño, hasta ahora que estoy grande Y para todas las padres del mundo, entre sentimientos tiernos Nueve meses en su vientre, me alimentó con tu sed Me brindó tanta ternura, cuidó su criatura con amor y sed Nunca te podré pagar, madre tanta negación Que el premio madre querida, que Dios te bendiga, siempre pido yo Buena madre, me brindaste cariño, desde que era muy niño, hasta ahora que estoy grande Buena madre, me brindaste cariño, desde que era muy niño, hasta ahora que estoy grande Buena madre, me brindaste cariño, hasta ahora que estoy grande